hola muy buenas a todos aquí casquilla armas en un vídeo de gta 5 y esta vez en partidas a muerte ya sabéis que hago episodios pues para traer cosas al canal y que no sea tan aburrido y no traer siempre lo mismo por ejemplo modo libre hacer el chiflado en online pues subo partidas a muerte captura o un poquito de todo y bueno ya sabéis que al principio pues me presento y tal y vamos a buscar partidas a muerte espérate que no me estrellé pues nada me estrellé espero que os guste mí como se llama de verdad el corvette me acordaba ya madre mía de color naranja bastante rápido la verdad y vamos a proceder a buscar unas partidas a muerte si no hacer el tonto actividades una esta actividad y vamos a ir a captura no sé si habrá alguien o no habrá alguien espero que esto vaya bien y a ver si se me une con gente bastante buena no que sean todos unos necios vale y si se me une con alguien que esa es la otra opción si no habrá una transición y hasta que se una con alguien pues ya sabéis bueno pues sólo hay un pequeño hombrecillo de nivel 11 y bueno pues nada ya sabéis transición y volvemos en la partida justamente cuando empieza no así no tenemos que eso porque no lo hago cuando estoy en la partida pues bueno lo podría hacer pero no sé me gusta coger un poco el coche y después unirme a la partida bueno ahora volvemos bueno ya hemos vuelto en esta partida y bueno somos tres contra tres algo es algo no como antes y bueno vamos a poner esto de la victoria guitarra eléctrica guitarra aérea mejor dicho guitarra eléctrica me molaría que se sacara una guitarra debe saber dónde bueno también se saque rpg del bolsillo de doraemon o debe saber dónde y mira podría sacar una guitarra sabe ahí y hacer lo que hace bueno vamos a ver de qué se trata este modo captura se tratará de capturar coches una bolsa o oma ojo si esto me a mí gustar vamos vamos a ver no sé qué captura de vehículo porque me sale en inglés madre mía esto es cuando menos cuando bueno da igual oh dios mío ah eso te pasa por pingao jaja chavales he ido al battlefield siempre digo lo mismo pero bueno es verdad en vez de ir a por los vehículos hacemos más guerra aérea aquí hay uno jaja te he visto amigo voy un poco con lag me parece porque estoy subiendo un vídeo pero no pasa nada hola amigo de guay yo también me bajo huijau es una captura pues personalizada esto no me gusta la mini uzi tío no otra vez la mini uzi pero porque tengo la mini uzi con 18 balas ah vale menos mal que se ha tocado vale déjale chaval bua chaval que dices chaval vas a sufrir las consecuencias de haberme matado voy a hacer una pasada ahí con el caza hostia y encima se ha dado con el caza no tócate los pies dime que lo ha matado vale 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 me largo esa queda bien eh esa queda bien vale hay que coger un son centornos centollos centollos como los quieran llamar yo cojo el azul no sé por qué está en inglés pero bueno da igual llámalo x llámalo como quiera aunque esto parece que esté en desventaja oh my god eh ha puesto el primer vehículo hostia puta no me jodas que a ver si se quiere entregar o chaval espero que no se me haya quitado el vale chaval ha entregado un vehículo chaval yo hostia mira dónde lo ha clavado Ah, hay coches ahí, tío, fuera Guau, guau Este captura me gusta, ¿eh? Hay dos coches aquí, tío A ver, ¿a quién no le gusta Un modo captura? Que hay una guerra aérea, tío, con cazas A lo mejor hago yo uno también No sé qué opináis vosotros Decídlo en comentarios Vale, vamos a intentar llegar Vale Dime que puedo coger No puedo coger el vehículo Bueno, soy el único que ha matado a la gente, tío Ah, no, eso son las capturas Nada, nada Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada Ah, vale, pensaba que había gente, tío En la playa, ya digo Joder Aquí hay cazas aves disparando Y hay gente Vale Vamos hacia arriba Vale, no sé si le he dado yo Vamos a hacer un poco Vamos a hacer un poco de guerra aérea Hala, tú, ¿dónde vas? Con el coche Hacia abajo A ver si me atropellas Campeón Vale, vamos a coger otro coche Vamos a coger el blanco Ah, dejar el paracaídas ahí puesto, hombre Vale, vamos para allá Vale, vale, vale Hostia Vale, que no me den Que no me den Vale Oh, chaval Bueno, yo voy a preparar un arma Por si hay alguien Pues alguien ahí, ¿no? Que intenta Llevarse el vehículo Sé que tiene humo, pero Nos lo vamos a llevar Chaval Teniendo humo, ¿eh? Uy, esto no creo que no funcione mucho, ¿eh? Ah, vale Simplemente no puedo subir No tiene los flaps De atrás, tío Qué bien Qué bien Este es el único caza que podré Coger No tiene eso de allá atrás, tío Para subirme Y cago en todo Ya lo destruye, tío Vale, vale Vamos a intentar llegar Creo que Ya lo ha Ha entregado el vehículo Pero me da igual Que lo haya entregado Porque voy a ir a por él Chaval Tú te mueres Estoy en racha de bajas Hostia, la leche Me he puesto detrás Oh, le he dado, chaval Oh, oh, oh ¿Cómo te quedas, guiri? ¿Cómo te quedas? Hala, me bajo Chaval, eso... Bueno Ha sido el... El tiraco, tío Con la matriazora El mejor del mundo El mejor del mundo Que me ha quedado aquí, tío Hala Sobre el coche Vamos a llevarnos el gris Y nos vamos cagando leches De aquí No sé por qué está en inglés Pero me da igual Como usted, sinceramente Simplemente quiero Llevar esto Hacia la base Vale Ahora aparece un caza Oh my god Tua, chaval Hostia Me loco mío Tío Puto lag Te lo juro A ver ¿Te levantas, amigo mío? Vale Al final Bueno Vamos a ver Si mi Mi querido Soy nuevo personaje Que levantarse Bueno ¿Hola? Que alguien me mate Por favor ¿Qué cojones Ha pasado ahí, tío? Que va, eh Que no quiere Hostia ¿Puedo disparar? A ver Joder, tío No me lo puedo creer Muérete o algo No, tío No me puedo suicidar Bueno Poco a poco Creo que me voy saliendo ¿Hola? Help me, tío No puedo enviar Mis mensajes Hostia puta, tío Es que En serio, tío Bueno Me he quedado aquí, tío Vamos a ganar la partida Yo estando aquí, tío Dos Uno Bueno Bueno A ver Si se suicida Hostia puta La mejor partida, tío Vaya final Más Más divertido Tú me quedas Ahí atascado Bueno Hostia A ver cuánto ha durado Ha durado poco No sé si hace Vale No sé por qué estoy calvo Por qué estoy calvo Decírmelo 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 porque estoy calvo A mí me gusta el pelo Es interesante Guau Se han unido dos peñas más Bueno Voy a hacer otra partida Pero ya sabéis Cuando esté ya empezada Y así no Tengo aquí media hora Y bueno Ahora volvemos Bueno Ya estamos aquí, chavales Ha tardado bastante En Guau No sé si cinco minutos Pero bueno Vosotros ya no veréis nada Pero Ha estado muy bien, chaval Otra vez en la misma partida Esta vez en el otro equipo En equipo uno Por lo tanto Estamos en la otra banda No de antes Y bueno Somos seis contra seis Ahora somos más Y más caña Más Más guerra Y bueno Vamos a ver Si la gente esta le da listo Faltan dos de mi equipo Y dos del otro equipo Bueno Ahora le da Dos segunditos Pero darle listo Ya hostia No puedo apostar No se puede apostar ¿Por qué no se puede apostar? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno Yo voy a Ya sabéis A ir con el caza Todo lo posible Pero también capturando vehículos Y así pues Ganar Intentar ganar la partida Que es lo que importa Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Joder Los cazas aquí No es que me gusten mucho Me gustan más en el otro lado Pero vamos a coger el primero Con todo el último Es que me parece a mi Que está más cerca Nuestro teso De los coches Que el otro Pero da igual Vamos a ir sobre el agua Ahí Bajo el radar Enemigo Ojo Te he visto Le he dado Le he dado Tío Es que voy lagueado Porque estoy subiendo un vídeo Y mi internet Es que no sea Nada del otro mundo Pero Vale Vamos a darle con el La matrieta Venga aquí He le dado Vale Vale Ya habéis visto el lag Es la Polla Tío Pero Antes me ha gustado Porque el demás Me ha montido Con el cazas En el anterior partido Y ha estado muy bien No, que no me dé Que no me dé Que no me dé Que no me dé Chaval Porque no me sale A eso Quería que saliera Tío Parecía irreal El tío Vale Al momento Nadie Ha capturado Yo creo que Mala más El combate aéreo Que otra cosa Yo no fuera puesto En duelo por equipos Vale, vale, vale No sé dónde están Los cazas Vale Vale, tío Maldito lag Te lo juro Antes me iba mejor Más gente Peor Me va Bueno Esta gente no va Pero yo sí Hala Uy, uy Hala, hala Que me he dado con el caza Corre Ponte bien No Me suicido No, si algo malo Tenía que pasar Con el lag Me cago en todo Ese es compañero Vale Uh, uh ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué me estás contando? Pero si no pitaba Ay, qué falsedad, tío El maldito lag Joder, ¿qué ha pasado ahí, tío? Eh, eh Ha recogido un vehículo Ha recogido un vehículo What the fuck Yes Tú te mueres Iba para nuestra base Pero me da igual Es el que me ha matado antes Joder, con el lag Él le he dado, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale Él le he dado Porque he visto fuego Y no muere Pues Muy mal eso Uy Bueno Me he cagado Me he cagado los vehículos Yo me largo Yo me largo Vamos, dale Me está disparando Un paracaidista Como te vea Como te vea, chaval Intentaré dar Bueno Vamos a salir propulsados Y vamos a coger un vehículo Hostia Este coche mola ¿Es blanco y azul? No Es blanco solo Vale No me largo a mi base ¿Ese se la pega? No Pensaba que sí Hostia Puta, tío ¿Ves? Este mapa, tío El equipo contrario También es una caca, tío Mola más, tío En el otro lado Mira cómo se mueve la cámara No me gusta el lag De repente se gira Joder Va fatal esto Vale Vale Hemos capturado un vehículo Hemos apagado los motores Hostia 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 Qué cojones Olela Vamos Mórete Le tengo en la cola Toma, le he dado Sí, señor Vale, hay un enemigo con coche Hay que ir a por él Otro enemigo con coche Dime que lo ha matado Sí, bien, 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 bien Uh, ¿qué ha pasado ahí atrás? No me ha gustado ese ruido Uh, hola, hola, hola Se ha estrellado, se ha estrellado Guau, tío, ¿qué dices, chaval? Es malado Me ha dado, me ha dado, tío Me ha gustado más la primera parte que la segunda Mira cómo se mueve, tío, la cámara Así mola más, tío Vale No, no he dado a nadie Yo sí, me va a parecer que voy a crear un de eso Una partida de muerte con cazas Ahí a tope Tío, no sé Tío, no sé Me sale fuego Me sale fuego Hostia, ¿y ese qué le ha pasado? Vale, vale, vámonos Vámonos de aquí Hostia ¿Cómo he salido? Madre mía, qué fail Tío, he salido No sé qué cojones Se me ha ido el caza Y me ha hecho un Algo raro Algo raro me ha hecho Maldito abasto Tendría que haberle quitado el Volumen al ordenador Bueno Y me mata, tío No, me lo puedo creer, tío Maldito lag Tío, pensó que estoy abajo ya Maldita sea No estoy abajo No, no, no No capture, tío Bueno Hemos tenido unos problemillas Pero Joder Joder, pero a ver Amigos Capturen la Maldita No, ya está Ya hemos perdido Esta ronda, tío Sí, hombre A mí no me matas ¡Lol! Hostia Lo que he hecho ahí, chaval Uy, espera ¿Qué cojones? What the fuck ¿Qué carajo me estaba pasando ahí? Me estaba yendo hacia el agua No sé cómo Bueno Algo muy raro Bueno Y esta vez sí Hemos hecho una partida ganando Otra perdiendo Y bueno Ya sabéis Like favorito Suscribos para más vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau 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 No Gracias por ver el video